Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es, mi música no... Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal, nuestro canal. Hoy estamos por Six Flags, el Six Flags de agua, bella chata, acompáñenme en esta nueva aventura. ¡Esperate que yo tengo el corazón a mí! Mi cámara se paró. A ver que nos vamos a subir, señores. Miren esa inclinación y esa presión de esa agua. Yo me tiré de ahí, y yo no me voy a verla subir ahí. Jamás. Mira, pero el niño se tiró y no quedó. Y esta señorita no me grabó, o sea, la única vez que yo me tiré de ahí, no está grabada. Nuestro amor sabe al chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe al chocolate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú Ingralda Engralda Sleep La amaña La esperanza Fuente Lucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!